Porque le quiero explicar a este dirigente de los movimientos sociales que los medios de comunicación tienen sus reglas y que trabajar en un medio de comunicación es eso, un trabajo y no un derecho. Porque si no, yo tendría que tener derecho para estar acá. Sin embargo, no. Estimado Juan, es demasiado capitalista lo que voy a decir, pero para estar acá yo tengo que pagar por este asiento. Como cualquier canal de la grilla de cualquier operador de cable tiene que pagar por ese lugar. No es un derecho tener un canal de difusión para poderlo meter en algún lado. Pregunto, esos canales que ayer se intentaron meter por fuerza a través de las grillas de cablevisión o también de telecentro, ¿tienen rentabilidad? ¿Lo ve mucha gente? ¿Tienen publicidad? ¿O es el Estado el que paga? ¿O porque no paga el Estado no tiene absolutamente nada? ¿O nos olvidamos de la ley de medios que había creado canales comunitarios o canales, por ejemplo, para comunidades indígenas que jamás se pudieron poner al aire porque no había quien bancara comercialmente toda esa cuestión? Lo siento mucho, es muy lindo tener un micrófono, es muy lindo tener una pantalla. Habla de la pluralidad, habla de la libertad, pero eso no es gratis, ni tampoco un derecho, y mucho menos ir a buscar ese derecho pateando las puertas. Así que me parece, amigo Grabois, que lo mejor sería que se pida algún tipo de consejo, sobre todo en el Vaticano, donde se sabe que la libertad de expresión es algo que es muy grande, pero que hay que buscarla, lucharla y trabajarla todos los días, y no patoteando, precisamente.